Este va a volver a abrir la puerta, ¿eh? En cuanto se apague, va a volver a abrirlo. Debería buscar una curación o algo. Ahí va. Lo va a volver a abrir. ¿No? Qué raro. Qué raro que no lo volvió a abrir. Lo van a encontrar igual, ¿eh? Lo tengo en sigilo subido y si lo subo a la corpulencia me va a costar sacar cosas sin hacer ruido. Es que 20 es poco, ¿eh? Te digo. Este lo va a hacer instantáneo. Se va. Qué fácil que es con Connie, mirá. Mira a alguien. Uy, no llego a abrirlo. Qué lástima, loco. No llego a abrirlo. Se acaba de teletransportar. Qué cuerno acaba de pasar. De dónde sacó otro dos ganzúas, no sé. Loco, ¿no lo ve? Qué cuerno está pasando. Salía del soto no abierta. Se escapa. Este se escapa. Pero, loco, ¿cómo no lo ven? No entiendo. No está en el piso, no. Es que no sé. No sé qué está pasando. Este se va. Uy, no sé yo, ¿eh? Pero es que está bugueado, creo. Está invisible. Mirá, mirá. What the fuck? Qué cuerno. No. Me robó. Ah, loco. Lo mató. Está invisible, literal. Lo mató. ¿Eh? ¿Y sigue abriendo la puerta? ¿Eh? No, lo están viendo, lo están viendo ellos. No, se bugueó. Se bugueó el juego. O sea, ellos lo estaban viendo. Vieron que se fue ahí agachado. Miró para arriba y digo, ¿qué está mirando? Yo, ¿qué te pensaba? ¿Qué está mirando? Hay una bebida ahí, pero no había nada. Y de repente se quedó quieto y se hizo invisible. Claro, puede ser un exploit. Pero igualmente el mexicano dijo algo que también yo me puse a pensar. Cuando abrió la puerta, el portón, ¿viste? El portón cuando abrió. Abrió el portón con dos ganzúas. Cerró. Después hizo algo que no llegué a ver porque creo que estaba leyendo. Y ya tenía dos ganzúas otra vez. No sé si aparecieron de la nada. ¿Me entendés? Eso es el tema. Lo van a encontrar igual, ¿eh? Lo tengo en sigilo subido y si lo subo a la corpulencia me va a costar. No, bueno. Qué descaro total, amigo. Qué descaro total el chabón. No, flaco. Bueno, por eso el Johnny al final de la partida se quedó hablando en el chat de vos. Seguramente lo habrá dicho. Era invisible. Era invisible el sur y estaba usando hacks o lo que sea. Y por eso lo han reportado. Pero, loco, mira esto. Tengo en sigilo subido y si lo subo a la corpulencia me va a costar sacar cosas sin hacer ruido. Claro, por eso yo no lo vi porque estaba leyendo al mexican. ¿Ves? Él abrió esta puerta y gastó las dos ganzúas. Loco, ¿cómo? A ver, ¿cómo puede ser? Tan triste. Tan triste, amigo, para usar hack en este juego. Que encima no te pone el nombre. Acá tampoco. No te pone el nombre, loco. Era hacker el chabón. ¿Qué es lo peor de los hackers? Esto. Que la gente que usa hacks ande de forma disimulada. Porque el chabón podría haberse escapado cuando quiso. Porque usa hacks. ¿Viste? Podría haberse escapado cuando quiso. Pero, ¿qué pasa? Él trata de hacerle creer a todos los demás que está jugando normal. Me pregunto si Connie está invisible. ¿Cómo lo vio Johnny? Porque Johnny también tenía hacks. Eran todos una basura. Todos usaban hacks acá. Eran todos un desastre. No, no, no. Johnny no tenía hacks. Lo que pasó es que el chabón fue tan tonto que abrió el candado en frente de Johnny. Entonces, cuando abrís el candado, la puerta hace un destello. Por eso Johnny hizo el destello. Johnny abrió la puerta y empezó a pegar. ¿Viste? Empezó a pegar por otro lado. Entonces, lo casó. Y como el juego tiene el asistido de que el hit va hacia el superviviente. Aunque le erres. Menos cuando juego yo de killer, ¿no? Ahí no funciona. Pero ahí, en ese caso, Johnny le empezó a pegar, a pegar, a pegar y lo mató. Después, era cuestión de escucharla. La escuchó que estaba quejándose. No.